La rueda de prensa a la que le hago referencia fue para detallar que luego del voto unánime de los 36 diputados locales, el Poder Legislativo de Guanajuato incrementará su presupuesto en 42 millones de pesos comparado con los recursos que ejercieron este año o que están ejerciendo, es decir, alcanzará los 685 millones de pesos. El secretario general del Congreso, Cristian Cruz Villegas, detalló el rubro, que el rubro que más aumentó fue el de mantenimiento, porque ahora que los diputados se muden al nuevo edificio, los gastos aumentarán por el sistema de aire acondicionado y elevadores. Es un palacio de cristal para servicios generales, que incluye los rubros de servicios básicos, mantenimiento y gasto operativo. El presupuesto alcanzó los 144 millones de pesos, un poco más, es decir, 13 millones más de los ejercidos en este año. El tema de los egresos es de servicios generales. Aquí es donde se dispara un poquito más el presupuesto, que estamos hablando de 144 millones 429 mil pesos. Esto es en temas de servicios básicos de mantenimiento y gastos operativos. Nosotros en este año, en el primer semestre del 2016, estaremos haciendo el cambio de oficinas y este es el mayor incremento de los incrementos más altos que tenemos, más bien dicho, de los más altos, repito, porque evidentemente hay más mantenimiento, es más grande el edificio, estaremos conjuntando más oficinas y bueno, pues eso sería el incremento. ¿De cuánto fue el incremento? Te lo consigo. Te digo ahorita el porcentaje y en cuánto sube en estos dos capítulos. 13 millones de incremento. Incremento. Ok.